que obviamente estaban en contra de cuando uno expresa una cantidad de razones por las cuales esto puede suceder o por las cuales tenemos que comprender que esto sucede y empezamos a comprender aquello que nos saca del Estado de Derecho, me parece que nos estamos alejando del Estado de Derecho y que estamos justificándolo. Una cosa es la discusión de las políticas de seguridad en la Nación y en la Ciudad de Buenos Aires y tenemos sin duda que discutirlas porque estos hechos ocurrieron también en la Ciudad de Buenos Aires, ocurrieron en Palermo y ocurren en otros lados y tenemos una policía metropolitana que seguramente también hay que repensar cuál es su rol y qué es lo que está haciendo y tenemos que discutir todo lo que quieran la política de seguridad y no vamos a decir que no hay inseguridad o que la gente no sienta o no la viva o no la sufra porque todos sabemos que esto ocurre cotidianamente. Lo que no tiene nada que ver con esto es estar de alguna manera justificando o apañando o buscándole alguna explicación, algo que nos quita de nuestra solidaridad como ciudadanos, algo que nos quita de nuestra solidaridad como miembros de una comunidad y que es defender el Estado de Derecho y defender que sea la justicia en definitiva buena, mala, con una reforma que... ...tipo de situaciones. A mí me parece peligroso que esta legislatura, que este órgano democrático se incapaz hoy de ponerse de acuerdo en el repudio a algo que es un camino hacia la barbarie, hacia tomar a una sociedad porque cada uno haga y resuelva las cuestiones como quiera, sin ningún tipo de escala de valores, sin ningún acuerdo comunitario. Todos sabemos perfectamente que estos hechos empiezan de una manera, se agrandan de diferentes maneras, que los medios de comunicación tienen que ser llamados a la responsabilidad en la manera en que hablan sobre estos temas, en la manera en que los nombran. Dejemos de llamar hartazgo social a lo que es un linchamiento y a lo que es un asesinato. Dejemos de llamar justicia por mano propia a lo que son homicidios. Llamemos a las cosas por su nombre. Acá hay ciudadanos argentinos matando a otros ciudadanos argentinos bajo ningún imperio de la ley. Y eso es lo que hoy esta legislatura tiene que repudiar. Y no hay más o menos discusiones, no hay más o menos problemas de inseguridad o no hay más o menos justificaciones para esto. Si nosotros vamos a dejar hoy que esta legislatura sostenga que no puede repudiar el asesinato en la calle de un joven, que no puede repudiar la golpiza a otros en diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires y de otros lados, porque creemos que nos falta discusión sobre el tema, me parece que estamos cruzando un límite peligroso. Gracias, Presidenta. No, gracias, Diputada. Hay anotados distintos diputados y diputadas.